Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Diario de Chiapas trae para ti los mejores eventos, por ello estuvo presente en la rueda de prensa y concierto de Genitálica. En reunión con medios de comunicación, los integrantes de la agrupación, con más de 14 años de trayectoria, señalaron que el concierto es un recorrido por lo mejor de la agrupación en su tiempo de trayectoria artística. Para consultar las fechas y las presentaciones de esta banda, consulta www.genitalica.com.mx, donde también podrás ver el detrás de cámaras de los nuevos videos. Hola a todos, un placer estar de vuelta acá en Chiapas, en el centro de un día, recién vamos a estar por acá. De hecho, creo que la última vez que estuvimos, aún no teníamos el nuevo disco, era una producción de cuatro discos, que con la voz están todos bienvenidos. Y vamos a estar acá de vuelta. Gracias. 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 Gracias.